¿Quién es? ¿Quién es? Vamos para acá ¿Aquí está? Claro, porque son ustedes de poco Vamos a la etapa, es la escuela Creo que es aquí en el cilindro Más gente que nunca Se cago Me las sé si Me las sé ya, siempre llegan primero todo el mundo Estoy dormido En el avión No, no, cuido, caí muy ¿Dónde está la gente? Que no viene nadie ¿Está viendo para el otro lado? ¿Está viendo para el otro lado? No, mira, hay gente El piloto Nah, bueno, caí donde quería caer yo Yo voy a caer directamente en ese hueco Oh Hay uno del otro lado ¡Marico, una WBP! ¡Mierda! Me lasé el tech que hay directo para abajo ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cayó! ¡Mierda, cayó conmigo! ¡No, marico! ¿Tienes arriba? En el cilindro, en el hueco del anfiteatro Voy, voy, voy Tiene una escopeta, la mosca Está dentro del anfiteatro Pero tiene una escopeta ¡Ah, ya entendí! ¡Es rookie, rookie! ¡Atratullo! 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 ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! Hay otro ahí, otro ahí, Daniel ¿Lo viste? ¡Marico! ¡Lo maté con nadie! Aguanta, aguanta, aguanta Te vio el pelo ¡Sí! ¡Con el pajazo! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Pero metela en la cara! ¡Estás cagado! ¡Marico! ¡Te estaba apuntando con la... ¿Sabes que la mira esta tiene tres vainas? ¡Toma! ¡Le pegaste! ¡Marico! ¡Le pegué! ¿Qué pasó? ¡Me quedan dos balas, marico! ¡Pera! ¡Y uno! ¡Aaah! ¡Y el paso en el... en el mogote! ¡Me queda una bala, guapo! ¡Marico! ¡No necesito vendas, guapo! ¡Mira! ¡El silenciador de qué! ¡De acá! ¡Mátalo, cuñazo! ¡Todo uno! ¡Todo uno aquí! ¡Todo uno aquí! ¡Todo uno aquí! ¡Todo es tuyo! ¡Uy! ¿Dónde está, bala? ¿Dónde está? ¡Bone malo! ¡Bone malo! ¡Me tuvo que... ¡Apuntar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Está! Están en... al alfiteatro arriba. En la puerta del alfiteatro arriba. Yo estoy aquí. ¡Al final del pasillo! ¡Mira, lo tiene él ahí! ¡Sí, lo vi! ¡Lo vi, lo vi! ¡Tiene escopeta! ¡Está en ese pasillo adentro! ¡Ahí está, lo viste! ¡Mira qué! ¡Hay dos ahí! ¡Métale en la rodilla! ¡Al final del pasillo, Rocky! ¡Te pasas a tomar por ahí y lo mato! ¡O te mataste! ¡Mierda me disparó, weón! Es que no tenía nada de... ¡Nah, weón! ¡Eres falso, weón! ¡Oño, te mataron a la valleta! ¡Nah, weón! ¡Nah, weón! ¡Sin marido! ¡Tabas un plato para ganar! ¡Eeeey! ¡No, vale! ¡Se calienta ahora! ¡Se calienta ahora ya! ¡Eeeesooo! ¡Eeeesooo! ¡Pero mal! ¡Nah, weón! ¡Me pese sin mira! ¡Apesto, ¿yó? ¡No tiene ni granada! ¡No tiene nada! ¡No jodas! ¡Chiquitirre! ¡Nah, weón! ¡Nah, weón! ¡Nah, weón! ¡Nah, weón! Qué fina, weón! La 1070 y, con la 1080, acá hay diferencial ¡Oh, joder! Cómprate una vez la 1080, weón! Sale más barato comprarla con Jonathan, weón Creo En 1080 no vale 400, weón ¿Cuánto vale esa bicha, weón? Baja de 500 y algo 500 y pico Pero bajó rápido Coño, pero vale 500 euros Vale 500 euros, ¿no? Aquí son, marico, son como, bueno, como 450 Libra Eso sí, eso sí, al cambio creo que te favorece Claro que te favorece, huevón Le dices a alguien que te... El mismo John que te la compra, después le prefieres Eso sí Vení, vení Bien ¿Y alguien? Aquí estoy esperando Este... ¿Vas para acá? Sí, vamos de una vez para allá Para acá, para acá, que es el burde de luz Ese es el punto que es el burde de luz Este es el punto que es el burde de luz Aquí para el final Ya ha llegado gente aquí A ver qué burde es este que la diga ¿Para la azul o para la azul? Sí, por ahí, para donde haya gente Lo tiré ¿Viene gente? No, hay gente que va a pasar verde y... ¿Sabes me acuerdan de estos días, Daniel? Cuando casi nos asesinan en la encruciada ¿Cuando casi nos qué? Nos asesinan en la encruciada de los policías Ana, huevón, es bueno, huevón Sí, huevón No, y el día que se nos reventó el cauch Uy, ese ha sido, no sé Uy, ese ha sido en la calle normal, sin gente Y nos matan De bola, mamá, huevón Por eso fue que no me paré Con el coro ley y está en la vila Mierda, me morí Que ven y nos matan en la encruciada Miren este... Porque están buscando unos balandres Y me sacamos nosotros ¿Quién nos matan? No Pregate otra vez, ay mamá por que puta Y ahora me mire bajo el gurgo Me panas En el pinto de su malgaña ¿No y ella? ¡Marico! Te cogí, te cogí Pégate otra vez Yo no puedo sacar por si acaso no había Pero no hay nunca que tenga Yo no podía, no puedo ser Coño, posicionó el punto ahí Y yo me tiré exactamente ahí ¡Oh, hombre! ¡Me mataron! ¡Mira, aquí afuera! ¡Mierda! ¿No lo ves? ¡Ah, huevona! ¡No jodas, niña! ¡Eras una víctima! No vuelvo a buscar carros para los amigos más nunca. ¡Ah, güey! ¿Cómo agarró un carro tan rápido? Está ahí en la casita. ¿La viste? Sí, sí. Le disparé, pero no... La mejor arma del mundo Tengo dos aquí. Está en el techo, está en el techo. Está agachado en el techo. Ahí lo vi, ahí. Es que la entrada para allá. Justo en el medio de las dos columnas, él se agachó. Aquí. Tiene el casco lo del dos. Y yo, cajó, level cero. Sube al techo, ¡mira! Fuebo nada, pero... Pa' esa. Ya que estoy un mao. No, porque creo que eso lo quitaron. ¿Pero qué me dispara? Mira, 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 mira. Lo viste, ¿no? A la izquierda de la casa azul. Mierda. Tienes a uno ahí, Andrés, ¿no? Sí, sí, tengo a uno o a dos. Va atrás de la estación de mierda esta. Ah, ¿se fue? Cagao. Sí, güey. No, por aquí no lo va a ver nunca. Rookie puesta. Epa, escuchalo. No, mal, nunca lo va a ver, güey. Epa, mató a sal. Sigue loteando. Joder, no, sigue loteando. Joder, nada, marito. Pero el techo yo nunca lo vi. Yo sé que estamos solos. Yo... ¿Cómo no me tienen antes para agarrar el carro esa que vi? Creo que hay uno aquí de esta casa, aquí donde estoy yo. Pero me... ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Detrás de la vaina de la estación de policía esa. Bueno, estaba por esa zona, pero yo se fue ahí, supongo. Tengo una mira, marico. Una mira y voy para allá. Maldita. No, no, la automática es esta. Ese tipo seguro me insultó toda mierda, ¿y yo? Pasa por aquí y sigo bajando. Bueno, desde que momento nos empezaron a seguir los policías, que no me acuerdo. Marcos, fue ese año. Buena, vale. Estamos por ahí por la casa. San Pablo, ¿verdad? Estaba rodeada de policías porque algo pasó ahí. Ese fue como la tercera. Algo así. ¿Dónde murió, Ruki? ¿Dónde está la tercera? No, estoy yo, estoy yo. Voy para allá, voy para allá. Porque cayó noqueado, ¿no? No, bueno. Ajá, noqueado. Falta el amigo. Pero pasamos lentico pelo a pelo para ver qué coño había pasado ahí. Bueno, normal. Y había una patrulla del otro lado que todavía tenía policía. Ruki, voy para... Estoy viendo así por fuera, pero no veo, weón. No. No ves a nadie por ahí. Pero ¿por qué no empezaron a seguir? Marico, por eso fue. Porque nosotros pasamos por ahí lentico y viendo para allá. Pero bueno, lo veo, Ruki, ¿le meto? Claro, pero burro. ¿Dónde está? Se metió en tu edificio, se metió en tu edificio. Oye, pero... Seguimos por eso. No, no se ha metido. ¿Estás en dónde, Ruki? Ajá. Entonces, ¿sabes por qué nos iban a matar? Porque te escapaste. Del otro lado. O sea, ¿de dónde estoy yo, Ruki? Yo siempre manejaba rápido. Ah, vale, vale. ¿Dónde estás apuntando, saco? Vale, vale, vale. Mosca que está por ahí en el cuarto. Ajá. Mosca, 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 Mosca. Debe estar tú. Ajá, ahí, ahí. Apuntándose allá, hacia W. Tú miras, weón. ¡Míralo, míralo! Me pudo verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Y le robaste una pata! Ruki, voy por el otro lado, Ruki. Coloco el casco. No me lo creo, Ruki. ¡Ruki! ¡Marico! ¡Mi vas a matar! ¡Vamos! Saliendo ahí a la derecha está. R Ostras mangas, vale. ¡Míralo ahí! ¡No se vea! ¡No se vea! Y que él le impon nearly a los viperes. Ah, me mató. ¿Por qué? Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. ¿Tú ahí apuntaste o no? Sí, claro. Yo lo vi que no apuntaste desde la cadera otra vez y yo decía No, se pasó un monero. Pisa, ajá, para ver, así. Queda uno solo, por lo que veo. Eran dos. Ah, te he matado uno. Por razón, porque yo le pegué, huevo. Él mató a uno. Yo maté a uno nada más. Yo maté a uno, pero estaba solo, creo. No, pero eran dos, entonces si te maté a uno, debes quedar uno. Exacto, debes quedar uno. Yo después ya busco esa mierda, chico. No, pero yo maté a otro. No, pero... Tú moriste, tú... No, no, pero... Tú mueres antes que yo, a mí me mataron dos. Él creo que me va a morir, vale. No, papá, si te vas lejos, marisco, porque te vas a estar en bandera, espera que yo llegue. No sé, me lo encontré porque era el otro. ¿Me entiendes? Yo no lo sabía, pensé que no había dado la vuelta tan rápido. Ah, bueno. ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está? ¿Pero dónde está el cagao? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Pero acá lo lancé para... No sé, para allá. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ya lo dije. Está dando la vuelta. ¿Cuándo me lo dejé este? No sé que me iba a robar. La visión de cómo te mataron. Te pusieron la Kinkang, ¿no? No, está viendo para allá. Está viendo para otro lado. Cintas del Cintas del Cintas del Cintas. ¡Voy! Ya calentámonos. No quiero. ¡No quiero, no quiero! Vótalo, vótalo! Mira, C21 is alive. Ah, porque yo te puse... ¿Te suscribiste? Si Te voy a meter a santo Osea no, esta muerto, esta vivo Pero bueno Marejo, como que tengo una solitaria porque no juego nada, no puedo dejar comer ¿Dónde está? ¿Está embarazado? ¡Au, mi bebé! ¿Ves cuánto delay tiene? ¡Ah, huevo! Ni delay, huevón ¡Ah, huevo! Nativo un delay como de 30 segundos o más ¡Estamos buscando nada! ¡Ah, huevo! ¿Qué pasó? Espérense ¿Tú quieres? Vaya pues ¡Vale! 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 ¡Nos he caído aquí! ¡Nos he caído aquí! ¡Nos he caído! ¡Huebona de pana! ¡Pana! Mierda Bueno, ¿Para qué parte vamos? Yo voy para la primera casa que están aquí ¿Para dónde? ¿Para el punto rojo? Ah, bueno, va Que rayos el tío, va Marico, hay un tío aquí donde estoy y yo ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? Pero para el final, para el final Después de los containers Voy para el Vamos a ver, no hay nada Voy para esta zona ¿Por qué no? ¿Estás hablando? Voy para el punto amarillo Eh, vamos para el punto amarillo Cayó gente en la C esa Los edificios, los tres edificios están ahí No, yo morí, güey Me están disparando Me están disparando Corre, corre, corre Aquí hay una card Daniel Ven Hay cuatro al lado, me corre esto Llegaron M16 Contacto, contacto, contacto Kelvin Tienes uno al lado ¿Yo? Si Desde el edificio, por el edificio Marico, entra Va entra Kelvin, va entra por ahí Entro Bueno Lo maté con la cara, que me arrojo Bien Es que no tengo arma Pero que yo muerto, muerto Si, si, que yo muerto No entendí Lo ves No, y este tipo vino de aquí, güey Y sigue apuntado, o sea, desde la cadera No tengo nada No tengo nada Está con el primer click O sea que le das un click y te das como desde afuera No tengo nada Y el otro click estaba para la mira, pues No tengo nada No tengo nada, yo nada La culpa Daniel, tengo la Mini, te la puedo dar Tengo carro Bueno, será esta mierda, será esto que agarra, la pistola, porque Epa, escucho un carro Agárrate las balas de la sequencia que está aquí, que está aquí, ¿no? Si, si, toma esto, toma esto No, 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 da igual No, no, toma, es una Mini Encima de la torre había gente, ¿no? Por lo que veo ¿Tú qué tienes? No tienes nada Ok Mira, encima de la torre había gente, ¿eh? No sé, bueno ¿Hay algo ahí? Tengo una de armas Tengo una de armas No tienes armas, mira, la verdad está Marico, mire, es esta encima de los edificios ¿Dónde está la C? ¿Dónde está? ¿Dónde está la C? ¿Tienes una mira? ¿Qué tesoro? Ah, ahí viene Mira, mira Mira arriba el edificio, Daniel, mira a ver ¿Qué hacemos? jugamos agresivos o jugamos más calmados Yo voy para acá arriba Miren yo voy a subir a esta mierda a ver que pasa Te van a matar Te van a matar y va a estar bien lejos Que fuerte queda de que no te ayuda Que si que no me ayuda Que se lo mata Me echa la puerta a nosotros No, ahora se puede cerrar la ventana Escucha gente, la carga 98 Ya, la estetilla es erecta Marico, tengo dos caras Hay dos caras 98 Eso es la mira y bala Voy A una glock Lo veo Toma le pego un pepazo No, no, lo único que necesito es yo Lo único que necesito es una mira Me fallaron Me fallaron La mira por 8, mírala Suelto la mini 14 No, lo único que necesito es un huevo Ya, no necesito más nada Toma No sé si eso es suficiente Marico, tengo dos mini 14 No, 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 no No, 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 no Estoy yo Pero la tuve que soltar Porque me están disparando ¿De dónde? ¿De la C? Me están disparando Me están disparando No sé de dónde ¿De dónde? Corre Sí Sí Es disparo Y tres caras ahí Es una holografica No, no, no Mira, no mira No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Está en este sitio, miralo ahí en el carro, ahí se lo tumbaron No, pero no lo tumbes Mierda, hay otro aquí al lado, marico Super empascado, marico No, marico, eso es este, me muevo, no, marico Esto es así, esto es así Mirale, mirale, mirale Mirale, aquí viene otro lado Me agarraron de... de sandwich No, por culpa de casa No hace el huevón Ya vengo, voy a cerrar la ventana, pero en la juego no es frío Pero porque es culpa mía, eres marico Porque porque te vas a estar lejos, solo Y te lo dijimos Pero que fui para allá porque no estaba... me estaban disparando Pero ese me sorprendió Ah, que estaba jugando mucho con mano Y se volvió independentista este también Bueno, pero eso es normal, marico Me dice que hay demasiada gente conectada Me agarraron de sandwich ahí Dale a Reddy Daniel ¿Dónde estamos? No, Daniel debe estar... ah Muchachos 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 Guaaaaa Guaaaaa Bujeco Me agarraron la flecha... la flecha como te la pego Toma... Hay 15 segundos exactamente de delay Ahí ¡Ahí! si elija elija que no voy a la cocina pero elija o saber ni no bueno para acá a donde pasa elija no 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 ah esta elija 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 que va a venir 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 no he sentado la misma no he ni idea quieres jugar estoy en el calor de esta mañana me fui a comer hay gente en el estado me fui a comer y llegamos todos exacto es que estamos esperando que fueras a comer es que estamos esperando que fueras a comer yo me acabo de terminar el armario yo me acabo de terminar el armario yo me acabo de terminar el armario pasa mira ahí esta la mini Daniel yo caigo caigo para abajo ahí va hay un chaleco level 2 donde? en el balcón mira el M4 el� coño coño pero agarra la escopeta todas las balas y la escopeta nada riiii esta riendo por ahí va? la había de John No, no me acaso Yo creo que eso es donde Kelvin Ah ¿Te invitas o te invito? John Me invitas porque no me... no me sale papita esto Coño, pero un coño este edificio que tienes que saltar para entrarlo Merga ¿Qué pasó, eh? Ah, huevón, André Que me mata Tira por equipo ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Vienen por mí, vienen por mí Ok ¿Qué estoy comiendo, huevón? No va, le mató No va, le mató Es un sacaculo, chico Huevo, no es lejos, marico Marico... Pero acúrese que me está apuntando Ya te mato yo No, vamos a matar ese hijo de puta ahora ¿Dónde está? Está solo, ¿dónde estoy yo? Está solo Se metió por atrás, se metió por atrás ¿Cómo se llama la estrellita esa que tiene cuando llegas a la estrellita de Jonathan? Pájate por ahí, te lo veo, lo veo, lo veo, está detrás de la... Yo soy prestigio Hoy yo soy prestigio En tontería Pero lo he encontrado Tira, me tumbó Pero le he metido el último Ahí lo tienes, ahí lo tienes, Kelvin El del Franco, el batería, el... 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 Que le invente a... Reír a los... A nosotros A nosotros, por favor Marico ¿Reigo, Andre? Y el de... Si, yo vi... Para acá... No, no, ponte pa'ca, Rocky Pa'ca, de otra pared, ponte En el 2 Prestigio 2 No te pongas expuesto, aunque si nos ven A ver, ya Ah... Tu escondete, Daniel, pa' yo revivete Yo no tenia nada, yo... Yo vi que estaba comiendo Y yo pensé que no había caído nadie, weón Tenia balas y M16, eso Yo creo que ese tipo tiene que estar solo Porque ahí... Yo no vi que cayó nadie Nooo Seguro que cayó... Murió de una vez No, no Pa' yo no he quedado Y lo revise Ahí va a revisarlo Pero muévete Si decía anoche Esa gente cayó De... De Stalbert, pero pa' abajo De estas personas Daniel, en vivo Por aquí... Bueno, no puedo... Siempre Te estás viendo, mira Es que el Eskelding No, te tengo por el teléfono Por eso, por eso... Pero así te ve Te estoy viendo yo a ti Pero así te ve No, pero hay un delay de 15 segundos Bueno... Te estoy siguiendo Ahí está, ahí Acaba el tiro Lo cajas de lanza Oye... Vale... Pa' ver... Oye... En zona ¿Qué está pendiente? Porque vinieron los maridos... A... A... A Burglar... Mata de sudor... Vea... No... Si... Tengo bolsa, necesito un bolso, o sea lo que sea. Arruda la baña, tiene nadie. ¿El tipo ese tenía o André? No, no, no sé. ¿Qué tenía? No me sé, Marcos, yo ya tenía. Yo estoy aquí donde el tipo si vive, va a ver. A ver, André 16. No, no tenía. Joder, dejé un poco de balas del 5 ahí, pero no tengo bolso. Mira, que hay un bolso también. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. Sepa, ¿y el bolso? Yo no tengo bolso. ¿Lo agarraste tú entonces? No, lo voy a agarrar. Hay un G al otro lado, ¿no? Pero que me... Por tu izquierda, ¿qué? Ahí enfrente. Ah no, pensé que era un G. Sí, es que... Dame un bolso aquí. El casco es el 2 si quieres. ¿Caleco? Casco, casco. A ver. En la otra habitación, en la de allá. A la derecha. Estaban todos ahí, tío. En el punto amarillo hay un chaleco level 2. Aquí no revisaron esta verga ustedes. Sí. No, marico. Es que... Cuando estamos revisando, ¿no mataron a Andrés? A ver, a ver. Tenemos que ir corriendo para allá. Cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué arma me quiere? ¿Qué dice? Sí, marico. Yo caí. Me preparé el pan. Estaba comiendo. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? No vale. Yo no quería hacer esa mierda, tío. Cagado, vale. Marico. ¿Dónde están esos higua puta vos? A ver, esos no van a venir estos. Estás locos. ¿Te escuchó? No hay una moto, perdón. ¿Te escuchó eso, Daniel? No. Están todos al fondo como unas maricas. Aquí hay una M16. Aquí hay una M16. Aquí hay una que vino a reventar a boca a la gente aquí. ¿Revisaron las casas? ¿Están allá las casas nuevas? Sí. Ya fue rookie, creo. Ah, sí, sí. Las casas esas. No me maté, una Sliter. Me maté una Sliter. Están. Están en zona, de verdad. Dándole para allá en mayor. ¿Dónde está esto? Ya es Naya, bueno, podemos ir bajando para... No, venía otro héroe Vamos para el galpón ese que está ahí ¿Pero nos matan? Ese Estaba por aquí cuando... Cuando me mataron a la casa Tengo balas, no ¿De cuál? 35 ¿Qué puedo dar? ¿Cuántas tienes? Tengo 30, no, tengo... 16 Tengo 180 balas No, no, no... Vea, te veo lo... Tienes el CAR Si No, no Yo si ¿Hay un carro ahí? El CAR... El CAR 98 Ah no, el SCAR Ah no, el SCAR Ah no, el SCAR Ah, dice el CAR, el Sniper El rifle Sniper, antiguo Antiguo... Con nota moderna Tengo 15 juntitos ahí Tengo 15 juntitos ahí Algo, John Tengo que matar con tiro a la cabeza con un fusil Ufff Tiro por 8 ¿Dónde cierra esta verga? A ver, cierra para acá arriba El helicóptero, vas a ver, si quieres Tengo... Alicóptero, 3 Backpack level 2, ¿alguien quiere? Tengo... Mira, SCAR ¿Quién quiere SCAR? Yo ¿Qué hay? Mira, cerró relativamente bien Esto es la M16 Eh... Backpack level 2, ¿necesitan? No No ¿Esta 30 balas la dejaste aquí? Si Si No Toma ¿Me sobró un silenciador de pistola o la lanza? Aquí Necesito una mirada, lo gráfica, punto 2, lo que sea, ¿no es? No tengo Toma Tengo una aquí Mira el avión, mira el avión, mira el avión Mira el avión Lo tiramos a la izquierda, vamos Tira para la izquierda y va muy durísimo Sí, no, tira para la izquierda Vamos a traerse un... con la mira por 8, cuando lo actualicen la vaina ¿Con el scroll? Uh-huh, no sé Tiene sentido, porque es una huevona Si, si, si Y con la flechita del teclado Tiro legisimo Pero no con el scroll al que te refieres El único que hace es que aumentas o alejas la mira Claro, claro, pero imagínate que sea con... con otra verga que no sea el scroll No, no No hay no que... No hay no que... Ahorita cambias de armas Exacto ¿Quién está manejando? Yo, pero ¿pa' dónde vamos a ir? Pa' donde tú quieras Vámonos para... Bueno, ahí no lo vamos a hacer Es raro ¿Esta es el... ¿Esta es la... ...la colina? Eh, no Es esta A la hora masión ¿Cómo vamos para la colina? Tiempo de diondo Ya, que no fallan los... No tienen que desnifiarse los cientos de mamá Esas casas son... ...las que tiene una colina aquí ...y esta casa tiene techo ¿Esta casa tiene techo? ¿Esta casa tiene techo? ¿Puedes cuidar las cosas? Espera, no me sé cuál es el... ...el... ...el... ...el salto ¿Cuál salto? ¿Para subirse al azoteado? No, no, no ¿Esta es la colina? ¿Esta es tu? Si... Hay un truco para... Tienen que agarrar como... ...de la mansión... ...de derecho a punto verde... ...cruzar... ...y el salto está ahí... Marico, ese carro ahí... Ah, no, hay carretera Llegan a punto verde... ...y le empine la colina a la derecha ¡Mierda! No, no, claro... No, no... Está loco, pero... ...y el par al lado mío no se entera, mano Está loco cerrado... ...a ver... ...epa No, pero eso es solo para atrás No, deja allá No importa, yo soy normal Está bien, está bien Está bien Se mataron, mierda. Se mataron, mierda. Se mataron, mierda. Vienen corriendo, vienen corriendo por el árbol. Por el árbol. El árbol que está a la derecha. A la izquierda, abajo. Ese, a la izquierda. Si explotan un carro, vas a morir. Mataron. Un vacilón, chico. Bueno, está jodido. Granada. O sea, la mira por 8. Pero ahí está el cuerpo de mío y el de Ruth. De arriba. ¡Huevos! Demasiado flobo, marica. La cague. Es que les picharon el caucho. ¿De pana? Si, por eso fue que me frené, marica. Se me colió el carro. No. Coño, para no mueran tan rápido, weo. Si, es maravilloso. Mira quién lo dice, eh. Que no dura ni 2 minutos. Si, es maravilloso. Ya comí, me voy a poner un gas serio. Pero ponte re ready. Huevona, cada uno gasta como 3 cartuchos ahí. De ellos. Pararon demasiado. Demasiado plomo, huevona. Huevona. Tengo la maravilla. Vamos, falta. Dos kilos a la cabeza. Bueno, estoy laguiaísimo, huevon. Más tomará loco 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 Sí, sí, mérdico. Yo creo que viene durísimo para allá Mierda, qué sentido Sí, mérdico, van para ese sitio ¿Para el de nosotros? Sí, para el punto que marqué Mierda, sí Se cagó, se cagó, se cagó Se cagó, se cagó Cayó la casa al lado La casa verde esa grande Epa, es que hay uno cerca Pero métete a la otra casa Ah, bueno, pero pensás que te vas a meter en esa Métete en la mía, pues Ya dice, nadie lo tiene en la cabeza Ya dice, nadie lo tiene en la cabeza Una mierda de uso ¿Qué dice? Cagándose Cagándose En los snippers Fallen, amigo Están disparando Vale, ¿me están bien? Estoy bien Peta niño, que no fallan, loco Tengo un arma decente Bueno, una UCI Mierda Toma, el último fuiste tú, ¿no? Creo que no Aquí este cabrón Hizo pincho Ahí no me mato Y ahora hizo pincho ¿Quién está en la casa del garaje? ¿Alguien lo ha revisado? Marico, hay gente en la casa del garaje ¿Quién está en la casa del garaje? ¿Con cuál se habla? Daniel Paceta Voy contigo, Andrés, voy contigo En la casa del garaje, arriba Voy para allá Cuidado, no tú vayas, espérate Lo vi arriba Porque tiene las de ganas, huevo Sí, sí, míralo Métale Me metí un tiro Ok, aprovecho ahí Aprovecho ahí Me metí un tiro Me metí un tiro Me metí un tiro y quiero que alguien me ha metido otro Me puedo poner esto y no me lo he puesto Loco Si tengo el car ya No me acordado ¿Qué? ¿Qué? El car Está arriba, está arriba Está imposísimo Voy, voy para arriba Debe hecho daño Debería probarlo también No lo veo No lo veo No lo veo Sí, sí, estoy en eso Estoy viendo por este lado Por el lado de atrás y... Por el lado Cuando a mí me matan no tienen compasión No Pero bueno Si tuvieran compasión con uno Uno tuviese compasión con la gente Pero no No, compasión acá a ese huevo Y el que tiene balas del 7, ¿verdad? Compasión Cuidado Daniel, pero que haces Pero, pero que haces Coño, oíme huevo Oscar, que los maridos está... Sí, vamos a quedarnos aquí huevo ¿Esta casa lo revisaron? Yo revisé una de esas casas Pero no es una Está bueno, bombardeo Todo esto, a ver qué tal Adel, eh, estoy cerrando todas las puertas aquí Eje, eje Mierda, mierda, mierda Aquí, aquí ¿Dónde está? ¿En qué parte de Adel? ¿En qué parte de Roque? Ahí él me lo mata O la derecha Ah, huevo, no Es su madre que va, huevo No lo pude dar desde aquí A ver, tranquilo Me respondió Madre bicho me está esperando, huevo Está arriba, está abajo Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Madre Se le ha cagó lo que se daba Ya voy sin fusil Se le ha cagó lo que se daba Ya voy sin fusil Lo veo, lo veo Se lo vuelve para Roque Te lo vas a encontrar enfrente Busca Derecha y izquierda Hay uno De marico, es muy cerca Hay como dos cercanas aquí Uncutando, uncutando Uncutando, uncutando Son dos, son dos, Daniel Aquí, en la casa 125, 125 Uncutando Cuida tú, ese lado Cuida tú, para aquel lado Cuida tú, para aquel lado Cuida aquí Salió, salió Busca la casa Elvin, están aquí en la casa de frente Mierda, salió otro por aquí Volvió atrás Ok, yo Mierda, salió, salió Salió, salió Elvin Mierda, ven aquí No, no, no Ya está apuntando Ya está apuntando, ya está apuntando No puede ser No puede ser Va otro, va otro, va otro Es el miro, el miro No, no, es otro No, 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 no Ahora, el pegas es el salto Cuidado con esto Cuidado con esto Tu no se va Revienta esa mierda Cuidado, cuidado Cuidado Ahí queda uno Eso Lo vi dando las huesas por detrás de las casas Sigue cuidado Marico, el bicho, el propio saltarín He dicho salto, Bruno Yo salté Pero, ¿pa que mueren? Me quedan seis balas nada más De que tienes tú, de que? El nueve No, este cayó de una vez, Daniel ¿Qué estás hablando? No, no cayó de una vez Uff, este cayó Este que está aquí cayó una vez No cayó Que no cayó En la esquina El de la esquina Lo maté No, pero yo no cayó No, pero yo no cayó No, no sabía Pero, este vino y cayó de una vez Donde estaba Daniel Ah, ok, ok, ese sí no sé Ah, este sí Pero yo digo el otro Que mataste el último Cayó en la esquina Pues en serio Yo maté a los tres Yo maté a los tres Yo maté a los tres ¿Mataste tú, Daniel? Pero yo he hecho el juego Está miedo Bueno, son cuatro ¿Verdad? Me murió Kelvin Ah, que pueda cura ¿Tenés Medique y Daniel? ¿Esa cosa? Daniel, ¿tienes balas de 9 ahí que bebé? ¿Qué hablas tío? ¿Qué hacemos? Déjame balas de 9 ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde las balas? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? Ajá, ajá, están de este lado Daniel, en 195 25 Daniel, voy para la casa azul Me cubro Me cubro la venda Juego una... 400, Daniel ¿400 qué? Black Friday ¿Qué? Pues esta arma con una mira si puede ser buena, pero ahora mismo... Puta Quiso pilar con la pistola Si, tal haciendo alguna cueja, alguna mierda de eso ¿Dónde está? Yo no te compré la 1080 una vez, con 200 libras me la compro ¿La 1080? ¿Cuál huevo? ¡No huevos nada, marico! La 1080 yo creo que es mucho huevo Esa foto que pusiste, Daniel, que era la que te la compraste. Ya la quieres. No, que bajo el precio. Que bajo el precio, cuarenta libras, nada más. Ya lo veis. Oh, esta arma me está empezando a molar bastante. Me marco la puerta, no te dejo ver. 545, vale la... 1080. En Amazon. A mi no me dispararon. Pero compraste la Titan. Daniel, está en 125, el otro lado la calle. La mía es... Lo vi, lo vi, lo vi. No, no hay una parecida, la mía es 8 GB también. Pero el cual va a 1080. No, yo tengo una... Bueno, ¿cuántos tiros la torre meteo? R8, 480. No, R80. La 480, exacto. El que R8. Daniel, salgo de la casa y voy para allá. Y toda la del 5. Yo también, yo tengo nada más... 20. Me meto en esta casa para regresar rápido. ¿Está yéndolo encendiendo? ¿Qué? ¿Y dónde está la coleta? La vela. Oye, a menos. Daniel, avisa si estás guerreando porque... No, yo no estoy guerreando nada. Daniel, encontré bala aquí. Se va a poner un casco, Daniel. La huevo, ¿no? Mira, anda, mira por 4, otra. ¿Necesitas, Daniel? Por 4, no tengo, no tengo nada. Porro, amigo. Big man, po. Big man, todo. Tienes uno cerca, Daniel. O sea, tiene gente cerquita ahí. ¿Qué arma es esa? ¿Vue para tu casa, Daniel? Es... VT-40 de infantería. Vamos, Daniel. ¿Cuántas balas adquieres del esto? Niño, si me puedes dar, más o menos. Vamos. Esa es la que me dieron antes. Me quedé con 40 balas. ¿Cuántas tienes tú? Está bien, está bien. Yo tengo 40 también. Ahí están, huevo. No sé, pero tenemos que armarnos dentro del pozo. ¿Qué hacemos? ¿Los vamos moviendo una vez? Vamos a tratar de avanzar, pero por fuera así, medio... medio rodeando. Yo voy por aquí, huevo. Ah, cuño, que es para allá la vaina. Bueno, podemos ir, los esperamos. Mira, lo vi, lo vi, lo vi. Vienen por atrás de nosotros. Eh, por las casas, ajá. Va a salir entre la casa que tiene balcón y la otra, la gris. Esa que tiene dos colores, la casa. Seguramente va a salir por ahí. Por ahí por el lado del balcón, ¿no? Sí. Yo no puedo hacerla. Carro, carro. Mira, mira, viene un carro por aquí de este lado, marico. Mira, mira, derechito para acá. Creo que le pegué. Toma. Mira, huevo, le tiro, huevo. Yo le pegué también con por lo menos uno, dos le metí rodando, creo. ¿Qué? Mosca, huele, lance una granada, Daniel. ¿Dónde cayó? Abajo. Sí, abajo, detrás de la mierda aquella que está allá al final. Ahí, donde cayó la granada. Mira, lo veo, lo veo, Daniel. Vienen por el tipo. Cuidadito con eso, eh. ¿Por dónde? Por aquí, bien frente mío. ¿No puedo salir por otro lado? Sí. Míralo, míralo. Míralo, marico, está enfrente. Son dos, Daniel, son dos. Por dos diez. Van a salir por ahí, por dos diez. Míralo, míralo, míralo. O la casa detrás es la que tiene balcón, Daniel, ¿sabe? Míralo, míralo, está aquí enfrente. Enfrente del carro, por el frente del carro. O sea, se metieron en la casa otra vez. Mira, salió, salió. No le tengo vista desde aquí. Mira, veo uno que se tiró del balcón. Uno por la izquierda, por allá. Andrés, pisa, eh, pisa, eh. Ah, bueno, yo voy. Toma, buena. Falta el otro. No te hagas así, Andrés, que... Lo hubieses pisado, eh, para que te inclines, weón. Y lo hubieses visto nítido. Daniel, mosca por ahí, ajá. El amigo está por ahí. Cúbreme, Daniel, que voy a lutear a este. Cúbreme. Si el tipo es inteligente, se quedó en su cuerpo viendo. ¿Qué? Esperando el luteo. Si el tipo es inteligente, se quedó en su cuerpo. En vez de se expectate, se pone en su cuerpo. Mira, hay un carro a tu izquierda, Andrés. Sí, sí, le voy a meter. Hay como 70 ahí en ese carro. Toma. 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 Toma, huéjona. Una huevona, Mario. Con dos tiros me la mete. Que me acabaron las balas. Aquí, 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 bosca. ¿Dónde? En el cuerpo donde... Creo que en donde mato Andrés. Ajá, por ahí. No, no, ajá, ahí. No, lo vi, lo vi. Lo vi. Toma. Toma, está arriba, Andrés. Mátalo porque yo no estoy allá Te voy a decir donde es y ya vas a ver Toma sigue asomado huevon Huevona me voy a parar de decirle a Andrés Y el del jean se esta cayendo a plomo con otra gente por allá Vete voy contigo Andrés que te tengo unas vainas Murió de una Si, esa era panita del otro Viene a la pared Si si estoy corriendo dale vamonos Ese tiene un coño de miraporto agarre lo que pude Busca con la... Coño era para agarrarte una miraporto y no la agarre No importa huevon Tengo otro x4 que me sobra si me quiere Mira el avion Marijo el del carro yo lo he metido Mira mierda mierda Mira atrás a ti Míralo 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 Están ahí en el 330 No lo vi Corre Adel corre corre que aprovecha corre huevon Ya se estas curando Ah estas curandote La buena te pegaron en la... en la... en la... me soplaste no? Ah buena me estas pegando de todos lados huevon Son ellos mismos Mira de arriba ahí en el árbol Míralo que tiene uno al lado Daniel Ay... Por dios Si pero no le pare bola al sonido Si pero no le pare bola al sonido Te di cuenta de que era un tipo tarde A ver si se me mete 5 huevon 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 Tiene Yo tengo una zona Justo ready nos jodimos Jeje Coño pero porque no me avisan antes mariquita en el whatsapp Una huevona De que no la quieres de ahí ya mamagüeo Jeje Jeje Noo tio quien me cegaron Mierda que tengo que pedir Bruja Mierda que tengo que pedir Buenas tardes Buenas tardes ¿como estamos hoy? yo no estoy quedando el truco o le dije a ustedes, no se vamos a pasar por aquí muy lejos donde vamos? vamos a pasar por aquí para el truco o no? vamos a ir para mi vamos a ir para mi vamos para mi que elija a rookie este o no? no, no, no que cabezas pero quien se lanzo? no puedo ganar yo bueno y a brujo vamos es que tiro a los ultimo en el ostia que ganado el ultimo lo ha matido amigo esto no mata a nadie pero el chiquito tiro le metilo mira el pincho chiquito que jojojojo hay gente, hay uno, dos, tres chiquito pilladote siguen peleando porque uno va para el quedo tres voy para el garaje para el garaje haz algo John haz algo haz algo haz algo hay gente en el bar 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 bueno uno el auto esta cerca y hay uno que esta cayendo mas lejos y me va a jugar al calhutti vale pero hay dos ahi por el calhutti por el calhutti ah anieli y que hago? dime que hago? bueno pero te lo estoy avisando pero es que no tengo arma mate mate no como que si son amigos pero el bicho dijo pero mamajuevos me estas pegando a mi y dejo de despegarle coño disculpa o lo mato? mate ahi a mordisco hombre mira estoy ahi a mordisco a mordisco hay una hija que habia ahi en el bar o viste? cuidao si quedo vivo quedo loco si quedo vivo quedo loco uno teniendo puras culatas puras culatas esta jugando man eh? estoy entrando al colo duty ah man ve para la casa de caraja coño madre ok ya la aceptare cuando pueda tengo un pan en la mano o no? no se porque se me quedo pescando el reinicio ahi en pantalla negra que pelea rokey hay una allá soy yo soy yo soy yo no hay una donde estas tu caso tienes dos ahi marito tienes dos ahi calvin queso queso caso coño es un mal jajaja queso 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 café con leche calvin tienes uno ahi tienes otro tienes otro si tengo a dos tengo a dos aqui en el bar ay mese una madre mátalo rookie no tengo arma no tengo arma no tengo arma para alla que vamos a hacer no yo no como voy a ir para alla sin arma no yo caco consigo una pistola mira como se mata con una bala con una bala con rookie tiene gente ahi? si tengo uno miralo en la puerta del bar que no? lo viste kelvin? este no? al bar miro no pero creo que es el delito por la derecha no? jodd hay otro hay otro no tengo arma estoy intentando estoy intentando madre hay tres juego estan todos en la puerta de la izquierda Ok. Tres. Ahora sí. ¡Tiene ahí al lado Kelvin! ¡A la derecha! ¡Míralo! 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 Me metí en la casa que no era. Tiene más balas huevo. Yo me quedé sin balas también. No, yo no tenía una cabeza en huevo. Yo no sé para qué me tiré a buscar caso que estaba lejísimo para variar. ¿Qué caso lejos? No te cagues cuando ves a la gente, lánzate ahí con ellos. Y el que gane primero las armas, ganó. ¿Pero de qué? ¿Qué estás hablando? Te viste que iba a palvar. De repente viste que iba uno a palvar y te cagaste. No, yo no iba a palvar. El tipo llegó primero que yo. ¿Qué estás hablando? No, tú eres marico. No te cagues. Eso porque yo muriera primero, eso era todo. Yo me salí y me fui para otra casa y no había nada porque iba a ir para allá. Ya estoy con ustedes, Jonathan. Vamos a salirnos para el lobby un momento. O sea que aquí pusieron un montón de mierda. Váganse por lobby un momento, ¿sí? ¿Para qué vos? A ver si tengo otra camisa de este, no me acuerdo. No, dos armas épicas me cayeron, amigo. Armas épicas. Eso es por... Ah, sí tengo. ¿Cómo hago otro equis? Tengo dos. A mí me cayeron armas épicas, me cayeron camuflaje. Vete palestín, donde dice... Inventario, pa' ver. No, bueno, tengo juguando cuando lo decís. Donde dice Inventario. Pones en Trade Offers. Hay una llave. Me cayeron tus armas épicas ahora. Yo te hago la vaina, yo te hago la vaina. Te estoy abriendo la vaina. Ahí está, ¿te apareció? Ahí está, ahí está, te lo estoy haciendo. Ah, inventario, ya lo voy. Te voy haciendo la vaina pa... Ah, ¿y ahora? No, 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 yo estoy haciendo toda la vaina, Daniel. No sé, no sé qué hacer, cómo se juega él. Creo que tienes que aceptar. Que debe haber algo. Tradiable y marketeable, dice. Ahí está. Tengo que confirmar. Lo puedo hacer todo yo. Confirmo aquí, y tú lo que tienes que decir es que sí. Ya sé, no sé cómo se puede dejar él. Le te ando una gorra por esa camisa. ¿Vas a tratar? A ver si lo descubre, pero yo no veo nada. Ten cuidadito con eso, Borf. Es una vez conmigo. Borre. Ajá, aceptala. ¿Tú elegiste hasta la camisa y todo? Un tres. Claro, yo puedo ver lo que tú tienes. Eh, ¿dónde está la acepta? A ver, probo una vaina aquí. Creo que está mi camisa culito para ponerme esa vaina de bañaperro. Fue una, perdón. Jajajajajajajajaja. Coño, tengo que confirmar la vaina aquí nada. Ojalá hay que confirmar la vaina aquí nada. Pero ahora dice Old Dumb, osea que no se, aquí está listo Bueno, aquí tengo mi gorro todavía Ah no, aquí está, listo ¿Ya lo tienes? Si, ready Ya papá, si Sin rayitas Falta... tú Daniel, ready Aquí tengo una gorra, que no la veo ¿Por qué no veo la gorra, o? Una pantalla de humo, era para que te creyera Tengo que refrescarlo mejor Ponte una ropa, ponte una camisa y a lo mejor te aparece Así hice yo No soy desnudo, me robaron toda la ropa Ah no, pues es que te regalé la que tenía puesta, no acudió nada Sin lavar Sudadito y todo ¿Pero cómo me pongo el ideólico? ¿Pero cómo me pongo el ideólico? ¿Pero cómo me pongo el ideólico? Venga, dale Espera, espera No, avisa A ver No, amigo No, amigo Lo de esa portada esa la tengo a nivel prestigio 3 de ellos Si, falté en prestigio 2 Si, lo desnivele en el rostro Si, lo desnivele en el rostro Me he olvidado Frio ya Joder, es un destillador Ahora si, ¿ya ve? Me quedo pegados buenos Nos salimos para el novio No sé, no sé si lo cierro con el novio Estamos en el avión Verde No, 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 no ¿A dónde? Por duma ahí va ¿A dónde? Aquí Déjame ahí Le probaré A probar cómo estaba aquí Lo voy a pasar más por el punto marido Venía, vamo Lo que es aquí, no, no sé cómo es somebody le pido a poco tiempo Abisa Abisa Ya estoy Voy a darle a la cola ¿Ya estoy? áographic, ¿cómo es esto, pues, como? Ah, esto es la tabla Este salió para entrar Si, también entra pues A ver, a ver. No, no, entra. Ah, tenéis que ir. Ah. Vale. Yo elegí una ya. ¿A qué le estáis dando? ¡Hit! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Este puso para, ¿no? ¿Vale una más rápida para afuera, para que mandan los AFK? Error de conexión. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! O sea, para el lobby. Está guapo, ¿eh? Claro, cuando entra tienes que elegir una. ¿Cuánto sois en el playero Battleground? Te coloco. ¡Jajaja! ¿Y el pa' que te eches la brisa? ¡La AF y dale a entrar a la cola! Y cuando te salgas le vas a entrar y tienes que elegir una y salir Pero si el rookie se salió hijo Dale ustedes, a ver si se ponen ahí ustedes ahí dentro Si 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 nos ponemos Mira mira mira, estoy de espectador Mira vale, le cayeron a puño a rookie Esto que es niño, yo doble pistola Esto que es como Mira se están echando puñazos los últimos dos Voy para allá, voy para allá Vamos para allá, vamos para allá Niño esto no sirve para pistolas Con cada uno, con cada uno Con cada uno En el lobby ¿Donde iba? ¿Dónde es que hay que ir conmigo? ¿Dónde cayó el otro? ¿Dónde se fue el otro corriendo como un cagado? Pero revive a rookie Esto de pistola es una basura, ¿para qué le das pistola? Yo no le di pistola Yo le di carabina Yo le di carabina Yo le di carabina Dale, dale mané, dale Dale ¿Lo estás reviviendo Daniel? Si, si Esto no, no, ah no, sale solo, ¿no? Pero falta un hueón Para mí que se fue para acá, para las casas estas que están aquí, donde estoy yendo yo No, no, se fue para acá, para allá Yo no sé jugar con el de las palas O sea, para acá arriba, otra vez, otra vez, mira las palas ¿Qué muchacho si te di? Si Yo bajo la pala Nada, nada, que va, este se fue, yo creo que fue el otro que mate No maríjole, pero la puerta están abierta, ¿eh? Igual de la pala, amigo Mira, lo veo, lo tropello Jonathan lo tiene detrás, Jonathan Va por la derecha, viene la rueda El paquete le dicen nada, espérate, cabrón Pero ¿Dónde está? Mira, 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 viene bajando como una pistola Si Ay ¿Dónde está, Daniel? ¿Dónde está? No corras con él Aquí, yo tengo al frente Rico, le estoy pegando un poco a tiro a eso, bebé Está bloqueado ¿Mata a ese Kelvin? Tienes a uno de los Kelvin Murió, murió Al morirse a ese, se murió a este Mira, estoy ahí Siempre ¿Quién me dispara? Venga, vamos a jugar, venga Venga ¿Me dispararon ustedes? Toma Yo que te esquivo y haz el carro Yo escribí mi nombre No, introduce tu nombre Tu nombre y apellido Venga, que te puede ser el desafío del dominio Toma, ponlo No, pero... No, no, no ¿Lo había buscado o qué? Sí, sí, sí Está bien Estoy listo, estoy listo Estoy listo, estoy listo Estoy listo, ya Hace rato Vaya Pero estamos en... estamos en partida, ¿ya? No, mira el nota El traje de nota Pero vamos a matar a alguien ¿Es Kla... eh... Klaqui? Mira este, parece... parece un marista Ese es el traje del médico, ¿no? ¿De dónde también? Sí Sí Yo lo tengo también Parece que era Kony ¿Es Klaqui? ¿Es Klaqui? ¿Es Klaqui? ¿Es Klaqui? ¿Es Klaqui? ¿Está donde? Dale, dale, dale ¿Quién le toca ahora? André Bueno, no, ¿te tocaste, Daniel? No, no, dale 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 ¿En ti? Dale, dale Quiero hacerme a la escuela por favor ¿Para dónde? ¿Para la escuela? No, no, para el hospital No, no Ponte el M marido ¿Que? Dale a hacerla C, E, A, N, O C, A, N, O ¿Vale? Ya pero hay un genio, ¿para ello? Pues N, O ¿Pero hay un genio para quién... ¡Pues N, O! Bueno, no se sigan para el hospital Mierda, 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 mira atrás de Daniel, ¿no? Sí, ¿tienes tres? Yo no sé si llego ya. No, yo llego relajado. Estoy muy abajo de ustedes. Marico, el servicio va a ir. Sí. ¿Los qué? ¿Dobló por equipo? Sí. No, papá, yo no llego ni ahí. Mierda, hay gente en los... ¿No me pones? El tipo eso... Marico, ¿y uno por qué va para el hospital? No, no, ¿dónde? ¿No va? Tenemos dos, tenemos dos. Bueno, pues vamos a la derecha ahora. Claro. Eso no viene para acá. Me llego en esta caseta y ahorita me llego al hospital. Me cagaron ahí. No, 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 hay dos aquí, hay dos aquí. En esa casa, en esa casa hay un carro. Carajo, yo la veo el carro ahí. ¿Dónde? ¿Dónde cayeron? ¿Dónde cayeron? No, más adelante. En la avena que tiene la estatua, ahí enfrente. Ah, ya lo vi. No, si yo la veo para las casas. Ok. Aquí cayó uno. Ah, fue Daniel. Páralo, ese no es. ¿Dónde estaba Jonathan? Estaba ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya nadie. ¿Dónde estaba? Fua, un chiquito de cheto. ¿Dónde? Parejo, yo me aquí por aquí arriba y no lo puedo agarrar. El apartamento. Daniel, voy para el piso abajo. Lo tiene el de abajo. Una buena mirada por ocho. Más abajo. Coño, necesito un bol... Un bol... Un bol... Sí, yo necesito lo mío. No lleva nada, marido. Aquí hay mochila débil. Falso, niño. Daniel, aquí hay M16 y agarra aquí. Donde estoy yo, en el piso. No tengo... No tengo... Bolso. Sí, en la cadera y me da la cabecita. Venga, hambre. Sí. Vamos. Esto va abajo. Estamos en zona. Y esa gente tiene que venir para acá, creo. Hay un computador anti-blanco. Muy bien, lo pusiste muy bien. Así que es el de acá. Un chaleco por lo menos, vale. Porque me de más espacio está llevado ahí. Y aparte, en la ala que tú y yo hay bastantes cosas. Coño, en agua de alagazo, ¿eh? Sabes que yo la puse el mismo... Ahí para allá. Que yo. Ponele. ¿Entraste el carro o no? No. Vamos, tienes que decir el nombre que lo pusiste. Le cayó la gente. Díselo. El Bruno Manani este me atrae de la pared. ¿Dónde está la gente, oh? No, bueno, mira lo que está aquí en la cara. La agarro. Joder. ¿Para qué te metes delante, compañero? Me jode el tiro. Tú normal. Pero no te re echa, mané. Marico, tengo un poco mierda aquí. No puedo agarrar porque no tengo... Joder. No, Marico, yo aquí no sé cómo es esto. Cuidadito. Junto solo hay una M16, si la quieren. No, Marico, si esta lo que quiero es una mochila. Hay muchas vainas. ¿Cuánto lleva? Falta un piso. No hay un chaleco, por lo menos del 1 aquí en este piso, Marico. En este piso. Sí, sí. Arriba. Arriba vi. Yo tengo la cara. Cochila. Cochila. Hay una M16, una UMP arriba. Oh, ya la hay no hay nada. Madre mierda. Jaleco. 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 Level 1. En el azote hay uno. Level 1. Un parito. Jaleco. Mira, no le doy a nadie ahora. ¿Qué pasa? Ah, que está chunga la conexión. Joder. Mira, queda un backpad, Daniel. Lo estoy yo. Esto aquí. Y vamos, porque dejé amontonados dos Medikin, como 13 Red Bull. ¿Cuántos? 10 más 1 más 1 más 1. Mira, aquí hay una mochila por dos. Es hora. Qué bien. Jaleco. Jaleco. ¿Ve está la gente, pues? ¿Quién usa... Sniper? Yo tengo... Me faltan piezas. Eh... Card, ¿no? No, pero que puto la... No, pero... Tengo es el... Extend de escuidero de... De la gente. Para la mini y eso. Que tío es tonto el que estaba aquí conmigo, loco. No, no, no. Yo creo que en los galpones hay gente, guau. En los galpones que están al lado del hospital. Si, si, ahí se tiraron. Pues nada, me salgo aquí porque... Eh, Daniel. Maricos, ¿hay hueco por ahí o no? Al final, que no me he enterado. Que no... Es que estamos full. Yo creo que esa... Me vaya ahorita... Después de esta... No, me salvo el compañero. Así que quedate... Quedate por aquí. Ok, si, si. Me quedo por aquí. Ah, pero eso no. Mira, voy a ver si... Me voy para que juegue a ataque porque de verdad, coño. Mira, voy a ver si vas a su tipo de él. Tengo la esquillería y no maté ni uno. Muy bien, yo. No sabía. Estaba el mapa en blanco. ¡No! ¡No! Hombre... Estaban esperando ahí, hijo de puta. Estoy en la colina aquí... Viendo para las casas, no veo nadie. Los galpones ya más revisados que no... Si, porque ellos cayeron ahí. ¡Miren las casas! ¿Quieren ahí al final, eh? Hay como 15, huevón. ¿Casa? ¿Ahí es? ¿Dónde está la van, huevón? Toma, le pegué. Dame, dame cordona. Coño... Kelvin, ¿dónde está la van? Este cabrón van está... ¿Dónde está la van? ¿Dónde está la van? Un puto bien loco. Me dio un número. Coño, en 15 vale. Ah, bueno, dime el número. Ahí está, huevona. Huevona, pero ¿dónde está la van? No, marico, la que van, huevón. Dame un número y ya te dicen, dame cordona. ¡No, marico! ¿Dónde está la casa que tiene? ¡Le faltan tres cejas! No, me están disparando. ¿De dónde? Eh... Creo que es de... 240, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Una barbaridad! Yo te voy a quedar pegado. Hey, Andrés, hay uno en la calle. Ah, que le estoy pegando, le estoy pegando. Aquí mismo en la calle hay uno. Cuidado que por 300 me dispararon. Mira, mira, se devolvió, se devolvió el tío. Se me quepa la casa. Mira, ¿eh? Mira, me están pegando a otro lado, marico. Sí, sí, ya. Me están disparando, me están disparando. Pero revivame. No me puedo quejar. Vente, vente pa'ca, vente pa'ca. Vente, vente pa'ca. No, mira, estamos bien ahí. Vente pa'ca abajo. Mira, los tres. Ja, 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 ja. Coño. Ja, 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 ja. ¿Eh? Mira, mira, LOL. Ja, ja, ja. Mira, y subí a nivel 40. Oh, yeah. Oh, marico, coño, su madre, que mardita sea, weón. Joda, chamo. No, me están disparando, por eso están lanzando humo. Mira, cajita. Venga, no pasa nada. A seguir. Toma, me pegan. Después la hablo. Joda. Lo vi, lo vi, lo vi. Yo veo que le cayó a, a, a Jonah. Oye, tiene una mira por 8, chica. Estaba reventando. A la mierda, pero entonces... Mira por 8. Chacho, las misionetas que cogí la cagué, porque pasé en las niñas. Fua. Marico, ella es de 330. Flipa. Ya vi uno. Marico, que yo quede con la pantalla así como gris. Como... Como que es cuando estoy muerto, pues. Miren, la ventana viene ahí. 30.000 puntos en el modo de juego. Chuf. Cúrate, Daniel. Cúrate. Mira la flecha. Me tienen descalculado, oye. Ahora, ahora sí veo bien. Ah, están disparando. Ah, miren, la caza roja, Daniel. En... 285. Yo estoy pensando que me están disparando de... de 240. No, 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 no. Porque si hubiese bajado... Fino, pero estoy pensando que me están disparando de 240. De las casas esas que tienes atrás. No, yo no me sacaré ahí, pero al otro lado. Daniel, viene creo que uno por aquí a este. Hay que tener cuidado. Problemas con tu coche. Una instalación eléctrica o el ordenador. Coño. Supongo. ¿Dónde está, weón? Hay uno de la casa de tres pisos. Más hacia el izquierdo. Más hacia la izquierda. Más hacia el izquierdo. Más hacia el izquierdo. Más hacia el izquierdo. Después en el hospital. Tres pisos vela. Izquierda. Izquierda. Después en el hospital. Ahí, abajo, abajo. Ahí 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 ahí. Míralo. Tengo un tiro. Mierda, mierda, mierda. Lo dejo afuera. Sí, pero hay otro que... Hay otro que estaba por el... por abajo. No sé si... Sí, hay otro que estaba por afuera. Por el lado izquierdo. Tiene ese que nos estaba pegando. Habían dos que nos estaban pegando. Ese que tumbé y otro que está más a la derecha. Míralo. 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 Mira, mira, se metió para la casa arriba. Coño, eso. Chiquita puñalada. Chiquita puñalada. Chiquita puñalada. Chiquita puñalada. Chiquita puñalada. El banco no andan todos los del otro lado. El otro lado, mira, ¿lo viste? Mira, revígame. ¿Qué haces de aquí, loco? ¿Por qué no cubren ahí, loco? Muchachos, la gente está hostia, de verdad. Ven un tío a un lado izquierdo, no cubren a la derecha. Chiquita puñalada. Viste? Ignora ese. Está entre las dos casas. Entre la casa del techo verde y la que tiene el humo. Ellos no están en zona, creo. Ok, la de tres pisos y el techo verde. Hay uno ahí detrás de esas dos. Míralo, dentro de la casa es Calvin, la ventana abajo. Ahí. No le pegue. Sí, le pegaste una sola vez. Está en la casa del techo verde. Ellos están fuera de zona, no tienen que salir. Ven por el lado izquierdo, no ven por el izquierdo. Ok. Y hay uno en la casa roja. Míralo, míralo. Hay uno que está entrando para la base. Vale, voy, voy, voy. Ellos están fuera solos, no tienen que salir. Fuera. Mira, lo salió en la casa de la derecha. Mira, pasó de la casa de tres pisos a la casa de techo verde. Sí, sí, sí. Eso sí lo vi. Cuidado, Jonathan, por ahí. ¿Están fuera de eso o no? ¿Te lo mataste o te mató? Él no es sumado. Te mató a mí. Y yo me hizo la pirula. Del 8. Tiene que pasar por ahí. Lo tenemos a la derecha, eh. Mira. Están estos aquí, loco, pero... Toma, le pegue dos tiros. Pero se los ha salvado. Vete, apunta para el medio de la calle. Para ir a la calle. A ver, no está en zona. No está Daniel. En N, detrás de la casita azul, pequeña. Chicos, van a tener que salir unos. Están en zona. Nosotros íbamos a ir caminando ya, Daniel. No, pero si están en zona. No, pero vamos a tener zona más huevos, chico. Hombre, pirula este. Míralo, míralo, míralo. ¿Dónde está el carro viejo? Está el carro viejo más a la derecha. Casi que pegó a la calle. El carro que está destruido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi avión? Daniel, no lo ve. No, Daniel, tampoco lo veo. Fuera, hombre. No, pero es que tenemos uno aquí, marico, en el norte. Míralo, se pasó pa... El del carro viejo sigue más para atrás todavía. El rey de los camperos, pero vamos, el rey de los camperos es ese. ¿Por qué con lo que tienes a tu derecha completamente? Con mi mierda este. Sí, bueno, me parece que sí. Ahí está. Míralo. Mira, Daniel, ¿lo viste? Mira, Daniel. Ya por el final, por la derecha. Mira, Daniel. Ya la estoy viendo. ¿Cómo es su madre? Hombre, parece que no le doy a las balas, hombre. Eh, para, huevón. Ah, iba con Franco y metralleta. Caso de mierda. Ya está buena. Joder. Ya está. Ponele, Leo, que te saló. Uf, me vieron. A la mierda, mira. Te están esperando. Te están esperando en los galpones, creo. A ver, en la montaña hay gente, weón. ¿Qué le pasa a la reña, loco? No, te están esperando desde las casas, Kevin. De las casas de atrás, los locos, eso. En la montaña hay gente, weón. En la montaña hay gente, weón. En la montaña hay gente, weón. Kelvin y Rocky, cuidado que nos están dando la vuelta unos por aquí, eh. Por aquí por la derecha. O sea, estoy apuntando yo hacia. Joder, pero... Ustedes tienen gente atrás también, weón. En los galpones. Mira, la casa de dos pisos está uno. Ahí co... Joder, bueno, pero de dónde, desgraciado. Hay unos que están fuera de zona y nos están disparando. ¿Serán ellos? Joder. Tienen es medio, weón. Oye, por mí tiene que salir abajo, de lobo. Andrés, mira la ventana. Mira mi... Mi... Mi cámara. Ajá. Aquí hay uno. En esta ventana. Ah, míralo, 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 míralo. O sea, se pasó por la azul pequeñita en 345. Mira, se pasó por la roja. Es que ahí están todos, aquí están todos. Mira, está cruzando. ¿Dónde está, desgraciado? Ah, de ahí están los galpones, weón. Marico. Voy para arriba, Daniel. Estás muy lejos, vente, ya para acá. Daniel, tú estás, marico. Te van a matar. Ahí donde está. Si el tipo se soma, te mata. Mira, se salió a la casa. Ahí están, son 3. Ahí los veo. Yo los estoy siguiendo a ellos. Sí, pero la pared, weón. Pero los vamos a matar. La pared azul, Daniel. Mira, mira. En 15 hay gente, en 20. La pared azul. Lo vi, no. Lo vi, no? Es que. Te vas a llegar uno por atrás. El de la palita, me tiene hasta la... ¡Pelico! ¡Mira! 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 Si aquí me tenía en medio y nunca lo he visto Mira, a donde está Daniel, a donde está Daniel, a donde murió Daniel El bicho está ahí agachado ¡Toma! 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 ¡Uff! ¡Está revisando a Daniel! ¡Está revisando a Daniel! Sí, pero es que yo no puedo hacer nada, yo no tengo nada para curarme El bicho está lejos, está lejos, chao, volvíense de mí y váyanse Ah, huevona Ah, huevona, los tipos se la jugaron bien, huevón De pana que se la jugaron pro calidad ¿Los que nunca se metieron fueron ellos? ¡Claro! Ah, cariño, pero si yo me quedé pegándole a eso y cuando vengo a... ¡Uff! ¡Ay, él! No, pero me estaba pegando otra gente que nunca los de la derecha Pero allá enfrente hay, en... No, ellos van hacia los contenedores, marico O sea, no vienen pa' acá, pon, ahí estás tú Se me están disparando, eh ¡Ay, lo fallé! Pero ya ahorita si se regresa, yo creo que la vas a cagar Deberían irse pa'l otro lado y... ¡dejalo! Mira, mira, ¿no lo viste, Kelvin? Sí, sí, yo lo vi ¡Muchacho! No, ahí no vienen, eso no... Por las casas, por las casas ¿La mató ahora? Buen Por las casas, ok Ah, la mierda Me están disparando también de allá Me voy pa'l otro lado del hospital Y me voy pa'l coño Ah, míralos allá En el tanque de agua Aquí, por Dios Es el de la pal Es el de la pal Es el paquete, amarillo Sí, mira la pared, ¿dónde se arroó, weón? Ah, bueno, en el tanque de agua Vámonos, vámonos ¿Quién ha dado onda? Joder No creo que la ganemos Olvidé esto No te fue al saco, el hijo de... Mané, tú, Rocky, te fuiste pa' la muerte, weón Vete pa' atrás, weón, claro, porque ahí te van a matar Ahí arriba de la montaña hay gente Por aquí Pero que me da la cabeza siempre, siempre Siempre Matole la... Casi me agarró, mi madre Tienes el de la pala por ahí Sí Ahora me da Tengo que venir por aquí, estoy seguro El cuerpo por detrás venía Te irás detrás, me mató a mí Pasamos a un... ...medicuio, unas vendas, eh Joder, este es el loco Acuérdate, weón Espera, espera Pero vayense, cuando te dejan de hacerlo Vamos, weón ¿Qué vale el medicuio? Lo di ¡Ahí! ¿Era? ¡Hacho, si no había gente, loco! Se fueron a uno. Está claro. En la montaña que teníamos a la izquierda había gente. Ya no te enzuona, ¿no? Chaleco bien grase. ¿No tienes chaleco? Ya no volaron. Son locos desde el tanque de agua lejísima. Es que no fallaban, weón. Este hecho es como que agarraron el supply con mira por 15. Esa es huevona. Paseo lejos. Yo tengo mira por 8. Lo veía lejísimo. No hay caminata, weón. Suena tiro para el duro para ahí delante, weón. Tiene que haber algún carro ahí en esa calle, weón. Y aquí abajo está cerrado. Sí, pues ya le viene la pared en que llega la zona. No hay cabina. ¡Voy a la sabana! Y lo que es pochinque, vale! Vuelta para atrás, estás en zona, voltea para la montaña, porque a lo mejor vienen de la montaña. Sí, pero no, necesitamos protección. Abertura, hablo. Me va a tirar, eh. Con fresa. Tengo su playa ahí, no, huevo, no. Como que para cuando la gente venga ahí. El AM-1 brand épico, amigo. Tienen que correr, no sé si hay gente. Tienen que correr bien ese. A ver. Si aparecía ahí o... No tiran las cabezas a ese tipo, huevo. No, mierda. Eh, me están en zona y más nada. Están cerca de zona. Oh, tengo una cajita, amigo. Mirámos que te la tiro encima, John. Oh, mira, mira. ¿Quién es? No. Dios, un heroico, mío. Échalo para acá. Guardia roja. Dios, muchacho, 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 muchacho. Están cerrados aquí, creo. Uah. Es como un buggy, hue. Pero ya me ves gente en esas casas, marico. Es posible. No, en las casas que hay esas que están en zona. Es un uniforme. Nada, que es de blindado. Pues no. Tiene de lo de la escopeta. A mi se me quedo buggeada la pantalla y los veo ustedes como que si estuviesen en la pantalla azul. Bueno. En la pantalla azul. En la... con la pared azul pues, con el área azul. Mira. Como un pro amigo. ¿Qué pasa? ¿Como te pones a eso? No. Claro, en la casa. ¿Estás en la casa? ¿Has visto un chaleco? Un chaleco en el uno. Yo tengo un héroe escupe, pero no es tan pro, joder. Mira el casco detrás, que guapo, tío. Mira, está un carro. Ah, bueno. Va para allá, va para allá. Por que está cayendo. Mira, este héroe, no estoy lejiendo a él. Hay que una parada, no es nada de perdaño. Ahí al final me pareció. He visto que le pegaron un tiro a alguien. Ahí. Pa' 30. Apunta pa' 30. Míralo. Ya. Le pegaron de la... Eso, le pegaron de la... le pegaron de la derecha, de la montaña. Vendrá el arbusto, el arbusto. Ahí donde está el arbusto. Ahí mismo en sitio. Pero... Apunta pa' allá, hijo. Ya va, que escucha algo aquí. Míralo, míralo. Aquí hay una SCAR, si quiere. No, que apunta pa' 30, mamahuevo. Pa' que... Pa' 30, 15, por ahí. Estoy buscando chaleco, que no tenemos. Vamos. No hay. Tu, que ayuda. Ay, no hay. Tiene mira. Si no tiene mira, por ocho está joda, ¿no? No tengo. Tiene punto de arrojo, nada más. Estaba para abajo, huevón. Que estaba enganchado. Pero si tiene... Está bien, está bien. Ah, no. Mira, mira. Tiene junto en el árbol, Kelvin. Mira, no tengo guala. No. Mira, no queda ahí. Tomás, graciava. Tomás, graciava. Buenísimo, Donnie. Lo veo, mira. Está lejos, está lejos. Pa' que Kelvin tiene mira por ocho. Mira, mira, a ver. Eso, 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 eso. Maricona, realmente no tengo... No saben qué hacer. Bueno, furieron a todos muertos. No sabían qué hacer. Yo creo que sonaron. ¿De dónde? Aguana, marico. Qué bendición esto. Hecho con silencio. Dale, dale. Dale pa' la hogar. Quédate a la pared. Páralo, váralo. Ni tan lejos, marico. No, no, no. Están al lado. No me di cuenta. Rookie, pero viste. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, eh. No sé, estoy diciendo. No. No. Voy de pro. Mierda. Alcánzala. ¿Y cómo haces eso, Jonathan? Ah, demasiado joven. Bueno, vete pa' la grúa, que viene pa' el carro ese. Solía una profesional. Mierda, hay tres adelante de mí. Se me ha matado. La pared me ha matado, marico. Te dije la que quiera. Me ha matado, marico. Ya, ya, ya. Estoy muerto ya. Por medio, por medio. Ay, no. Ahí lo pone. Sí, pero no me sale a mí. Ah, ya. Bueno, ese poco, ese poco es gente. Fue satisfactorio. Fue satisfactorio. ¿Pero qué le doy? ¿El duelo por equipo o otro? ¡Attacker! ¡Pasa! La que quieras, la que quieras. No, mira eso, tío. Si quieres juega por mí. ¡Coño! Eso sí es un chaleco, no me voy a vería, eh. No, ahí tengo más. No, no, ni me tengo que salir. Yo llego, vengo después. Lo bueno es que tiene la plancha ahí delante. ¿Qué tal, gente? Ey. Mira este. Ahí donde está. Ese, ese. Que tiene como ese. Pero ponte la camisa. Oye, ¿por qué es divertido? Preguntando a tu cole si es divertido. Pues no, un poco o mucho. Tienes que pasarme ese. Ese. Tienes que pasarme ese video, Daniel. Cuando pueda. Pero si está en el YouTube. Todavía está en vivo todavía. Ah, esto te ha grabado, ¿no? Tan divertido eso, es genial. Y todavía está ahí. Porque yo no tengo que salir al cole. Ah, bueno. Igual me van a sentarme contigo y con Daza. Te voy a pararlo. A abrir.